Vídeo rápido con las últimas noticias de Messi de Cristiano, empezamos por la pulga. La prensa francesa critica fuertemente a Lionel Messi. Los galos cada vez son más críticos y contundentes con las personalidades que contribuyen con las emisiones excesivas de carbono. Mucha cantidad de dióxido de carbono que se libera a la atmósfera. Leo es una de estas personalidades que está en el foco debido al excesivo uso de su jet privado. No solo los diarios deportivos sino también los medios nacionales hablan del tema. La equipe ha publicado una investigación sobre el alcance de la contaminación que causa Messi por el uso de su jet privado de lujo. Afirma que el jet emitió en solo tres meses el equivalente a lo que emitiría un francés en 150 años. El avión que también fue utilizado por sus amigos realizó 52 vuelos alrededor del mundo entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Pero el argentino no es el único del Paris Saint Germain criticado en lo que va de temporada. Galtier y Mbappé también han sido muy criticados por soltar unas carcajadas cuando un reportero sugirió que el equipo usará los trenes en lugar de aviones para moverse por los partidos del Alec 1. La selección de fútbol de Bélgica viajó en autobús a Ámsterdam el sábado para un partido de la Liga de las Naciones contra Países Bajos. Un modo de transporte que choca con los vuelos de corta distancia que han generado fuertes críticas en las últimas semanas. La decisión de viajar en autobús permitió a los Red Devils hacer el viaje de 230 kilómetros desde Bruselas a Ámsterdam en dos horas y media, lo que equivaldría a 50 minutos en avión. Pero según la Agencia Europea de Medio Ambiente, los autobuses emiten la mitad del CO2 que los aviones, considerado el medio de transporte más contaminante especialmente cuando hay pocos pasajeros y es un viaje corto. Por tanto, Leo Messi, criticado en Francia por su jet privado, no es la primera vez que recibe duras críticas el crack argentino por el uso de su avión privado. Vamos a hablar ahora de Cristiano Ronaldo y el anuncio que se ha hecho de una situación bastante complicada por la que está pasando el jugador portugués del Manchester United. La temporada de Cristiano Ronaldo no es la mejor de sus últimas temporadas y tras comenzar suplente Manchester United en 2022 e ir agarrando el ritmo de sus compañeros, el astro portugués sigue preparándose para lograr ser el nuevo mejor jugador del mundo a los 37 años. Sin embargo, al parecer el mal momento de Cristiano Ronaldo en la temporada ha sido generada por problemas familiares que ha sufrido hace varios meses, una de ellas la muerte de su hijo hace poco. El encargado de difundir la información del problema mental de Cristiano Ronaldo fue su mismo psicólogo Jordan Peterson, quien confirmó que el portugués lo contactó para contarle lo que le pasaba. Fui a su casa y hablamos durante unas dos horas. Me mostró todo su equipo para mantenerse en óptimas condiciones. Charlamos sobre sus empresas, lo que quería en el futuro y algunos de los obstáculos que está enfrentando. Cristiano Ronaldo sufre depresión y busca terapia, dijo el psicólogo Peterson durante una entrevista al periodista Pierce Morgan. Por el momento Cristiano Ronaldo no se ha referido al tema, pero su mal momento futbolístico podría ser comandado por este dilema emocional y mental por el que atraviesa el portugués en el Manchester United. Por tanto mal momento el que está pasando Cristiano Ronaldo en la actualidad.